... Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra entrevista de los lunes. Tras poder acoplar de nuevo a nuestra programación, tanto en Telesafor como en Radio Gandía Ser, volvemos con la actualidad política y con una noticia que nos dejaba la semana pasada y era la renuncia que presentaba Ángel Martín a su cargo como secretario general de Podemos en Gandía. Ángel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, no es fácil escuchar la palabra dimisión o cese o renuncia dentro del mundo de la política. ¿Por qué se va exactamente usted? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? El resultado electoral que tuvimos en las últimas elecciones municipales fue un resultado muy malo. Es cierto que había una coyuntura que no solo fue en Gandía, pero yo creo que tenemos que asumir esas responsabilidades y, por otro lado, además, llevaba ya casi cinco años. Por supuesto, es saludable que haya un cambio de personas en la dirección. Yo creo que la política es un sitio de paso. Yo he estado alrededor de cinco años y creo que los resultados y el momento son adecuados para dimitir. Yo tenía la decisión tomada, ¿no? Sí, sí, lo sabía. Yo creo que lo sabía todo el mundo, que la habíamos desplazado simplemente porque Podemos tiene una burocracia interna que es bastante compleja, que también es una cosa que ha de cambiar. Entonces, no existe la posibilidad, cuando hay una dimisión de un secretario general de un municipio, quitando casos como Valencia, Valicante o Castellón, donde se forma una gestola. Simplemente hay un espacio, hay un impas, donde ese municipio se queda sin representación. Esta semana, la semana pasada, que además de mi dimisión, se presentó la dimisión de Antonio Stein, nuestro secretario general, ya íbamos también encarados hacia una asamblea ciudadana para elegir un nuevo secretario general en Podemos. Y creo que es momento también de que se abran ya las urnas en los municipios, porque ha habido muchas dimisiones, para que esos municipios tengan la representación conforme al reglamento nuestro. Entre otros motivos, Ángel, usted argumentaba, era crítico con la dirección general del partido en algunos aspectos, y entre otros en el tema del apoyo que se tenía que recibir por parte de Madrid. Sí, es evidente, o sea, que el animal político de Podemos ha mirado mucho hacia arriba, es evidente que había, hubo y habrá una emergencia a nivel nacional, y se han cuidado muy poco las bases. Siempre tenemos que desplazar todos los procesos autonómicos o municipales por algún tipo de decisión estatal. Eso ha provocado, además, un desgaste en nuestros líderes nacionales, que evidentemente les va a costar mucho dar apoyo a lo que son los municipios. Entonces, yo creo que o eso cambia, o lo estamos viendo, la desaparición de círculos y representaciones en muchas de las ciudades están ocurriendo. Es una asignatura pendiente que Podemos se ha de tomar muy en serio. ¿Y la desmembración también en esas dos partes del antiguo Podemos, Errejón? Sí, evidentemente, el tema de Pablo y Errejón también hizo daño. Además, creo que en eso también Podemos no debería, o por lo menos de cara a la militancia, esa búsqueda de enemigos deberíamos de ser más pausados. Y sí, evidentemente, aquello hizo daño, claro que sí. ¿Cómo contempla ahora las posibles negociaciones, de hecho, ya que se están realizando, para que se forme un gobierno estable en España? ¿Cómo lo está viendo ahora ya fuera de Podemos? Pues espero que, bien, yo creo que el pacto PSOE-Podemos ya está cerrado. Falta, bueno, que conozcamos todos los detalles sobre ese pacto. Y ahora falta Ilarfino. Yo creo que probablemente nos estemos enfrentando a la legislatura más difícil de toda la democracia. Estamos en una situación donde Cataluña va a marcar la agenda. Y entonces todas esas decisiones que se puedan tomar o no se tomen con respecto a Cataluña van a lastrar el resto de la política estatal. Yo creo que es momento de que todos se relajen y se abra una mesa de negociación que sea un primer paso para dialogar y solucionar de una manera democrática el conflicto político que existe en Cataluña. Volvemos a las cosas domésticas, Ángel. ¿Por qué Podemos no ha despegado en Candida? Pues hay, bueno, hay muchas razones. Ha sido muy difícil en todos los municipios, ¿no? Hay mucha gente de Podemos que ha apostado por Podemos a nivel nacional y luego no ha apostado a nivel municipal. Asumiendo culpas nuestras, pues probablemente no lo hayamos hecho todo lo bien que debiéramos. Y asumiendo, o sea, y mirando hacia afuera, pues desde organización, pues fíjate, la última reunión comarcal que se hizo, se hizo hace tres años. Reuniones de la secretaria de organización por Gandía nos ha pasado. El que estaba de municipalismo, tres cuartas de lo mismo. Sí que es cierto que van de cabeza. Sí que es cierto, o sea, que no tienen demasiado medios. Hay que poner medios. Hay que poner medios para, hace, pues por lo menos tres años, que se ha pedido que se consolide una estructura comarcal. No se ha hecho. Entonces, yo creo que son cosas que han ido sumando y ya han hecho que eso. En las campañas electorales los líderes nacionales tampoco han bajado al barro, ni siquiera antes. Dicen, bueno, es que en el momento de campaña no pueden ir a todos los sitios. Pues yo creo que tendrían que haber venido, pues a lo mejor un mes o dos meses antes, que hubieran venido gente importante y eso hubiera, probablemente hubiera cambiado los resultados, ¿no? Entonces, ya te digo, asumiendo nuestra culpa, que probablemente no lo hayamos hecho del todo bien, sí que es cierto que, por ejemplo, siempre habíamos apostado por gente de la sociedad civil. En el caso de Gandía no ha sido fácil. Hemos hablado con bastantes personas para que alguien de la sociedad civil liderara nuestra candidatura y no la hemos encontrado, porque a la gente le cuesta mucho dar ese paso a la política, porque, bueno, porque te expones a la crítica de muchísima gente. Bueno, estaba muy a prisa. Ángel, le voy a pedir respuestas más cortas. Vale, perdón. ¿Le ha decepcionado la política, su paso por la política? ¿Qué le deja de positivo también? No, no me ha decepcionado. De positivo yo creo que me queda un pozo de haber hecho muchísimas cosas en las que yo, a lo mejor, ni siquiera me hubiera planteado, ¿no? Haber hecho, como hicimos enmiendas a los presupuestos generales del Estado, haber conocido a mucha gente y haber formado parte de un grupo de personas que queríamos cambiar la política y la vida de la gente de nuestra ciudad. Entonces, no, pese a los resultados malos y tal, para mí esto era un medio, no era un fin. Y no, no tengo nada que reprocharle. ¿Cuál va a ser ahora el proceso para elegir a una nueva cabeza visible en Podemos-Gandía? Sí, en principio lo que el Círculo está debatiendo, tuvimos una reunión el viernes, si se elige o no un representante del Círculo, que sería el portavoz de Podemos durante ese espacio de tiempo, que no hubiera ejecutiva, y los procesos municipales los abre Podemos para todo el territorio. Entonces, hasta que Podemos no decida que abre ese proceso, nos abrirá un proceso de primarias en los municipios. Por tanto, pues bueno, me gustaría que esos procesos fueran mucho más rápidos. Por eso hablo también de esa falta de confianza, ¿no? Lo lógico sería que un municipio se montara una gestora y al cabo de un tiempo... Se iniciara un proceso. Se iniciara un proceso de dos o tres meses, lo hace cualquier formación política, y sin embargo en Podemos no se hace. Y yo creo que no se hace por esa falta de confianza que ha sido absoluta, de abajo arriba, y ha sido dada con contagotas desde arriba hacia abajo. ¿Hace que la pandona totalmente a la política? ¿O va a estar apoyando al Círculo de Podemos? Sí, vamos a ver, yo en la primera línea, por supuesto. Y en Podemos, pues en aquello en lo que pueda ayudar, pues ayudaré. Pero ya en segundo, tercer puesto, no voy a ocupar ningún puesto de importancia. Si alguien necesita que le eche una mano en alguna cosa, pero ya desde una posición mucho más relajada y mucho más tranquila. O sea, ocupar primeros puestos ya no. Por último, ¿cómo está viendo la gestión del gobierno municipal? Pues bien, la verdad es que no está mal. Creo que hubiéramos hecho nosotros un buen trabajo. Ahora hace poco han hecho la renegociación de la deuda, ¿no? Creo que ha sido un error, era una ocasión muy buena, porque al final cuando hablan de renegociación de la deuda, pues parece que, bueno, que hablan de cambio de... No lo explican demasiado, ¿no? Una renegociación de la deuda lo que quiere decir es que vamos a estar más años pagando. La única formación que dijo que aquello lo lleváramos a consultas, pues hay que tener en cuenta que esta deuda que nos dejó el señor Orengo y el señor Torró, la van a pagar nuestros hijos y con la renegociación a lo mejor la van a pagar nuestros nietos. Yo creo que hubiera estado bien que hubiera habido una consulta en la que se hubiera preguntado a la ciudadanía si los términos de la negociación pues eran adecuados, porque es algo que la gente tiene derecho a saber, ¿no? Oye, lo van a pagar los hijos. ¿Es justo que lo paguen los nietos? Por otro lado, si no la hacemos, a lo mejor vamos a estar lastrando la economía local. O sea, que se hubiera abierto un debate y que en definitiva hubiera sido la ciudadanía la que decidiera, que tengo que decir que probablemente hubiera avalado esa gestión. Pero creo que, y en ese aspecto, pues creo que no estar en el consistorio, pues bueno, hay determinadas cosas que hubieran hecho mucho mejor con nosotros dentro. Ya la última cuestión. Precisamente por eso. ¿En qué se ha equivocado Podemos para no estar dentro del consistorio? Pues... Estar dentro de una coalición, como se habló en las últimas legislaturas. Sí, bueno, yo creo que, bueno, responsables somos todos, ¿no? Pero nosotros pedíamos la quinta posición, con nuestros mil votos la quinta posición no hubiera salido. Es lo que pedíamos, no pedíamos otra cosa. Desde compromiso aquello, aquello no se asumió. Yo creo también que es momento de dar un segundo paso. O sea, nosotros habremos tenido nuestros errores, ellos habrán tenido los suyos, pero creo que pese a que los resultados no eran esperados por nadie, o sea, nosotros no esperábamos mil votos, si yo hubiera esperado mil votos, yo desde luego no me presento, ¿de acuerdo? Y las condiciones hubieran sido otras. Yo creo que nos equivocamos en muchas cosas, pero lo que sí que es cierto es que si Compromís hubiera aceptado nuestra quinta posición, hoy tendríamos cinco concejales y no cuatro. Bien, Ángel, pues simplemente darle las gracias. Siempre nos ha facilitado el trabajo aquí en el grupo Radio Gandía, y como dice la canción, que le vaya bonito. Pues muchísimas gracias, Modesto. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!